Música Yeah, thanks for calling Yeah, you're not back, I'm listening to Sky Radio This is a brand new exclusive, man Presented by Chemical Code Extracted from the latest Mixtape Moravión Damn, that shit is hot, son Marcha atrás Conduciendo a Wanda Bra Tú la azúcar, yo la sal Coño, será la gravedad Comiendo el techo, baby, en la ansiedad Mi salida, ¿dónde está? Guía la mentira, guía la verdad Brindo por promesa que incumplí desde chaval Hace diez años te pusiste en mi lugar Y no me ha ido tan mal Ahora lo pongo a saltar Música Y un zombie de la química Famoso y no por ser artista Desde el soto a los bloques de color vainilla Mis zapas me brillan, la calle me guía Todo el mundo la desea, pero sé que es mía Esquiva todo el día Corazón caliente y sangre fría Puedo ver mi pasado grabado en un VHS Ahora termo tranquilo, desde que pa' que lo que hice Paso a buscar al Dani con mi plache Cali Cuando cruzaba la puerta siempre oía antes de las diez en Kelly Siempre con frío dentro, reduciendo colores a uno Siendo un pelado tranquilo, los miro Perdónalos, perdóname por desearles eso Vivo con cada vez menos miedo y eso me asusta Bro, yo sé que hay truco, todo no puede ser tan sencillo Les dicen lo que son y ahora quieren mi plato Los tengo calados Puedo presumir que lo que tengo no me lo han regalado Doblo el tiempo, paso por el medio Yo soy mi palabra, desde que era solo Mitad de lo que soy Spooning one, oh, el primero a llegar Allá arriba, sé que todos ellos Solo tiran a dar, pero fallan Las mismas puertas que estaban cerradas Ahora se abren, cada vez menos marquen Le rezo a Dios, ¿sabe quién? Testamento como Cormega Living proof desde el primer día Yeah, that's all for today, folks Stay tuned for the Skybox sessions Every weekend bumping the dopest music in town For you to wild out while you're riding, son De casa para el club, en MP3 Demasiado fácil, sueñador, no hay estrés Que todo tiene su luz, jugada sin pelo a piel Tiempo pasa lento, bajo el sol en su portán Sin vértigo para la duda, sin un tope Busca las sombras del bloque Te bajo en su caño, ¿sabes dónde? Lo tengo todo controlado Te pego un toque, ¿te bajas o qué? Ya llevo días sin dormir Dormir es morir Estaba más dopado que Usain haciendo sprint Si oigo a la poli pienso que viene a por mí Voy de cero a cien De cien a mil De mil en mil Hoy me siento bendecido ¿Quieres más? Tan solo dilo Lo huelo fino Lo peso a kilos Dueños de nuestro destino Todo pende del mismo hilo Que el Biden lo Fíjate Hand Dueños de nuestro destino Todo pende del mundo Como Pleno